¿Cuáles son los momentos dificultosos para administrar? Intendente, momentos dificultosos para administrar, ¿no? A ver, creo que en este momento que estamos viviendo todos los argentinos, es un momento que, bueno, como todos sabemos, es administrar en un momento de tormenta, como dice nuestro presidente, pero bueno, sabiendo que atrás de todo esto va a haber grandes beneficios de acá para adelante a la Argentina. Yo estoy muy convencido de que todas las cosas que estamos pasando en este momento es de la única manera para que rápidamente podamos recuperarnos, pasar esta tormenta, que es dura para todos, porque obviamente para todos los ciudadanos de mi comunidad lo hablamos diariamente con ellos y obviamente la gran resatilidad de los precios y los aumentos realmente se ven reflejados en todos los bolsillos. Pero bueno, confiar, seguir apoyando todo lo que se viene haciendo y sabiendo que rápidamente con el apoyo que está teniendo nuestro presidente vamos a salir para adelante. Intendente, ¿cuál es la distinción que tiene a nivel país? ¿Algo realmente que impacta a toda la comunidad, no? Bueno, la verdad que nos... me llamó el Ministro de Medio Ambiente, el doctor Berman, diciéndome que, bueno, que estamos dentro de los cinco municipios elegidos a nivel nacional en todo lo que es el trabajo que se viene haciendo de la sustentabilidad. Como todos sabemos, Maipú es una localidad de 11.000 habitantes y bueno, desde que yo asumí empezamos a hacer un gran trabajo con todo el equipo para, bueno, llevar para adelante todo lo que es un municipio sustentable. Maipú cuenta con el 85% de luminarias LED, se viene haciendo todo lo que es un lugar donde se va a separar los residuos y obviamente, bueno, estamos tomando a Nicolás San Martínez, que es una joven maipuense que ha regresado, bueno, con todos los estudios de medioambientes. Así que, bueno, contentos por todo lo que se viene haciendo y llevando para adelante, ¿no? ¿La municipalidad o la administración lleva adelante la propuesta? ¿La comunidad responde? Estamos, sí, realmente la semana pasada vino un curso que lo estuvieron dictando en el Marechal y bueno, fue muy interesante todo lo que se habló y obviamente toda la información porque es como que por ahí la comunidad quiere que todo se haga del día para la noche para la mañana y hay un proceso que hay que hacerlo y es lento y bueno, tenemos que concientizarnos de la importancia del manejo, ya sea desde el origen, desde la casa, los residuos para después trabajar de ahí el resto de los lugares. Intendente, ¿hay áreas que son, que tienen mayor atención quizá que otras por la exigencia de la comunidad, como es el área de salud, por ejemplo? Sí, desde, bueno, desde el día de la fecha estábamos nombrando como Secretario de Salud al doctor Noveira, a Ramón Noveira, que bueno, él se venía desarrollando como director bueno, a partir del día de hoy, hablé en las primeras horas de la mañana lo estamos nombrando como Secretario de Salud de la comunidad de Maipú así que bueno, contento con todo eso y bueno, obviamente venimos trabajando fuertemente con distintos talleres que se han dado, primero uno de violencia después se dio otro de todo lo que es la parte de alcoholismo que se dio realmente muy interesante por la participación de los padres y obviamente de las distintas instituciones después se hizo un curso de toda la parte neurológica con las escuelas, explicaba realmente el neurólogo todas las exigencias que tienen los chicos y bueno, cómo se hay que tratarlos y bueno, realmente fue un curso donde hubo muchos padres y muchos profesores y realmente con todas sus inquietudes y bueno, próximamente hay otro curso, creo que es el día jueves que bueno, van a estar contando un poco todo el trabajo que se tiene que llevar a cabo con los niños, ¿no? y toda la cuestión de los tratados y todas las cuestiones que por ahí tenemos que estar todo el tiempo reforzando en la comunidad ¿y la atención en el hospital y en los centros de salud? realmente es óptimo, cada día vamos mejorando se viene haciendo todo un trabajo en todo lo que es la parte pediátrica Maypú hoy cuenta con dos pediatras nuevos que viven en la comunidad así que para eso ha sido muy importante todo un trabajo previo que se haya desarrollado y bueno, después todas las demás especialidades se viene trabajando viene trabajando el director con Ramón, con el nuevo secretario de salud y obviamente se viene, porque como todos sabemos que podemos tener las mejores instalaciones que es lo que se trabaja día a día para ir mejorando pero si no tenemos el personal idóneo es muy difícil pero bueno, contento con todo eso y obviamente con todos los avances que hemos tenido y tenemos que seguir trabajando porque es lo más importante en todo lo que es la parte de salud, ¿no? y otra área muy de destacar es la del deporte están haciendo mejorado de campos sí, en deporte, bueno, en el programa Habitat habíamos pedido lo que se llama una cancha de pasto sintético así que bueno, se está haciendo todo lo que es el tendido del hormigón que va abajo de la cancha para después, si Dios quiere, poner lo que es la cancha de pasto sintético realmente es un proyecto que a todos los del deporte de hockey los tiene con mucha ansiedad y obviamente al secretario de deporte, a Nahuala Portilla con mucha ansiedad porque es un logro que realmente los tiene con mucha ansiedad con todos sus profesores, ¿no? Intendente, a nivel provincia se está llevando a cabo en estos días el tratamiento del presupuesto inmediatamente que termina en provincia, los municipios hacen lo suyo Sí, nosotros ya tenemos todo armado el presupuesto obviamente esperando que la provincia nos pase los números pero bueno, prácticamente ya está todo armado automáticamente donde se apruebe el presupuesto nosotros lo vamos a presentar a nivel local en el caso de que se retrase nosotros lo vamos a estar presentando con los números obviamente con un porcentaje tal porque lo queremos sacar rápidamente al presupuesto para que esté antes del fin de año